La circulación habitual de personas por la calle Elías desde hace meses ha disminuido enormemente y no solo se nota por la falta de vehículos, sino en las mismas licencias de alcoholes que están fuera del funcionamiento. Giros que se terminaron en esa calle y el centro de la ciudad. Ha habido un bajón en todos los permisionarios que se encuentran en el centro de la ciudad. Como tú mencionas, lo que es la calle Elías, todos los establecimientos que por ahí se encuentran, hay unos cuantos que ahorita se encuentran cerrados. Lo que es la calle Obregón, también tenemos varios establecimientos que cerraron sus puertas al público. Ahorita aquí en la ciudad tenemos alrededor de 58 permisionarios que no están operando sus licencias. Esto pues desafortunadamente nosotros tenemos que hacerles un proceso administrativo para el inicio de cancelación de su licencia. Como principal causa del cierre de establecimientos de venta de bebidas embriagantes, se considera la crisis económica que se vive desde el 2009, entre otros puntos que han sido considerados para reubicar estos permisos en otros municipios, pues no habrá nuevas licencias, al menos no para Nogales. Yo le he hecho la culpa por darte alguna razón, pues la economía que ha estado un poco baja. No soy la persona indicada para decirte cuál sería el motivo por los cuales están cerrados, pero sí he tenido acercamientos con permisionarios que me han hecho las observaciones de que la economía, el turismo ha bajado un poco, los retenes de la policía también afectan un poco ahí en la cuestión de que espantan a los clientes, por así decirlo. Y aparte que el crecimiento de la ciudad se está dando un poco más para el sur, lo que es el centro de la ciudad, lo que es el área del Greco, tenemos que se están reubicando diferentes licencias por aquel área. Pero aunque usted no lo crea, otra causa en el exterminio de estos giros es la falta de consumidores, y es que ahora Nogales ocupa el quinto lugar en consumo de bebidas embriagantes, cuando antes tenía el nada honroso segundo lugar. Como dato estadístico, por lo general siempre nos encontramos en los primeros lugares del estado, ¿verdad? Entonces, a finales de año, del año pasado salió una estadística donde ya no estábamos en los primeros lugares de consumo de alcohol en el estado. Ahorita el número uno es Hermosillo, de ahí le siguen a Bojoa, Obregón, San Luis, y ya nosotros estamos hasta el quinto, ¿no? Nogales. Que, pues la verdad que es muy bueno eso, ¿no? Porque todo consumo con moderación es excelente, ¿no? Entonces, pues los permisioneros tendrán sus motivos por los cuales cierran sus puertas. Nosotros nomás nos dedicamos a revisarles la documentación, la cuestión de los menores, la cuestión de los horarios, y nos limitamos a eso, ¿verdad? Para el canal de las noticias, Claudia Gómez.